Reflexiones Bíblicas con el Padre Hugo Estrada El Concilio Vaticano II se llevó a cabo hace más de 50 años y ahí estaban reunidos los cardenales, los obispos, representantes de todo el mundo, los sacerdotes y algunos laicos. Y ellos llegaron a esta conclusión, miren, estamos dando muy mal ejemplo, hablamos de amor, de comprensión y a los que no piensan con nosotros los llamamos protestantes, no está bien eso, mejor llamémoslos hermanos separados. Por supuesto a los hermanos protestantes esto no les gustó, hermanos separados no les gustó, pero demostraba la buena intención de la iglesia de un ecumenismo, que todos busquemos el bien de los demás, que nos unamos para ir por el camino del Evangelio, a pesar de diferencias que haya. Entonces, como les digo, fue el Concilio Vaticano II el que dijo no los llamemos protestantes, porque este era un apodo que los católicos les habían puesto a los que iban contra la iglesia, protestantes. Llamémoslos hermanos separados en el sentido de que nos sentimos hermanos, que debemos buscar juntos el Evangelio de Jesús. No quiere decir que todos teníamos solo una iglesia, porque todavía no es posible, sino hay esta separación. Bueno, este era el sentido del concilio. Ahora, estimados hermanos, antes del concilio muchas veces nosotros parecíamos, pues estábamos jugando a los ladrones y los no ladrones, un juego de los niños. Él dice ecumenismo, busquemos los dos el Evangelio de Jesús, proclamemos, tratemos de entendernos mutuamente. Por ahora no se puede formar una sola iglesia, hay separación, pero que no sea motivo para ofendernos, para dar mal ejemplo. Eso es lo que el concilio dispuso. Y aquí vendría para cada uno nuestro examen de conciencia. A nadie debemos despreciar y ponerle algún nombre ofensivo a nadie. Proclamemos el Evangelio, hagamos lo posible por encontrar puntos de convergencia, pero eso sí, a nadie despreciar ni insultar. Y eso es lo que se llama ecumenismo, buscar el Evangelio que se ha llevado para todos, buscar un camino, el camino del Señor. Josué le fue a decir a Moisés, mire, por ahí andan unos profetizando. Y Moisés, muy ecuménico en este sentido, dijo, ojalá que todos profeticen. O sea, busquemos lo bueno, busquemos lo que nos une, no lo que nos desune. Para eso hay que tener en cuenta los valores que tienen. Por ejemplo, la Iglesia Católica alabó a los hermanos protestantes por la devoción y entrega que tienen a la Biblia. Y dijo, tenemos que hacer lo mismo. La Iglesia Católica reconoció valores de otro, los alabó y dice, imitemos en esta parte que es muy buena. Juan XXIII decía, busquemos lo que nos une, no con lo que nos separa. El Papa Pablo VI habló a los musulmanes, hablando también de procurar tener unión. Fíjese que los musulmanes en esto son muy radicales. Y él les decía, procuremos tener una unión, no ofendernos. El Papa Francisco dio un paso muy grande, se fue a meter a la sinagoga. La sinagoga es la iglesia de los judíos. Se fue a la iglesia y fue a hablarles. Precisamente de esto, de ecumenismo, de tratar de entendernos y pidió perdón por las ofensas que la Iglesia Católica les había hecho. O sea, el Papa Francisco dio un ejemplo muy grande. Y todos los papas, Pablo VI, todos, hablando de un ecumenismo. Busquemos el bien para todos, no nos ofendamos mutuamente. Y esto debe ser una revisión, porque a nosotros nos toca estar en un ambiente muy caliente a veces. Otras denominaciones, otras sectas, y que llegan a ofender de una vez. Y que nos llaman de un montón de cosas, idólatras. Y uno no debe responder por las malas. Trata de explicar, mire, nosotros no adoramos a los santos, ni a la Virgen María. Nosotros los veneramos nada más, porque sobresalieron la Madre del Señor. La Biblia la llama la Madre de mi Señor. Es la Biblia la que la llama así. Entonces, nada de lanzar piedras, sino ver cómo encontramos un camino ecuménico. Hagamos el bien, no demos mal ejemplo. Eso no es fácil, estimados hermanos, no es fácil. Un marido una vez trajo a su señora. Padre, le traigo a mi señora, porque resulta que a veces va a iglesias protestantes. Y nosotros somos católicos. Y ella le decía, es que yo solo voy para escuchar, ver qué es lo que tienen y todo. Porque cuando venga el arrebatamiento, y entonces, yo le digo, señora, eso del arrebatamiento, no hablamos así en nuestra iglesia católica acerca del fin del mundo. Y el Padre le dice, ya viste. Y la señora cayó en cuenta. Pero ella expresamente después va a fundar una escuela bíblica para católicos. No es que se desprecie al otro, pero muchas veces cuando la persona no tiene completo su conocimiento acerca de la iglesia católica, puede caer en estas tentaciones. Sin darse cuenta, se le mete lo que no es católico. Por eso, lo primero, conocerlo nuestro, conocerlo bien. Y es tan bello, estimados hermanos. Por ejemplo, la misa. Si usted va a la Biblia, el Señor en la última cena consagra el pan, consagra el vino y les da una orden a los apóstoles, hagan esto en memoria a mí. Pero después vienen las divisiones del año 1520. En adelante se separan los que llamamos ahora protestantes. Y muchos de ellos ya no celebran la misa, sino un rito que no es bíblico. Y entonces nosotros vamos a la Biblia y lo encontramos. Y después vamos a los primeros cristianos que hacían, sobre todo los que fueron discípulos de los apóstoles. Ya nos encontramos ahí, con que San Justino en el año 150 escribe su libro Apología y describe cómo era la misa de ese tiempo. Y habla de las vestiduras del sacerdote, del pan, del vino, de la consagración. Y no sólo, dice, los diáconos llevaban la Eucaristía a los enfermos, llevaban la hostia. ¿Por qué? Porque sabían que era una hostia consagrada del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, este es un dato para nosotros importantísimo. Año 150. El último de los apóstoles, San Juan, murió casi al año 100. Sólo habían pasado 50 años y ya estaban describiendo la misa como la tenemos. Eso para nosotros es la tradición. ¿Cómo la tradición interpretó la Biblia? Porque la Biblia se puede interpretar de muchas maneras y de ahí salen sectas y denominaciones de varias interpretaciones distintas. Pero ¿cómo la interpretaban los que fueron discípulos de los apóstoles? Y ponen la misa y ponen el bautismo de niños. El libro Didache, que es del primer siglo, habla del bautismo de niños. Martín Lutero bautizó a sus hijos niños, el fundador del protestantismo. Entonces, a veces vienen a los niños, no se les bautizan porque ni uso de razón tienen. Juan Bautista recibió el Espíritu Santo en el seno materno y no tenía uso de razón. Y recibió la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a actuar en lo dice la Biblia. Entonces, nosotros acudimos y eso nos da seguridad. La misa, el sacerdote, las vestiduras del sacerdote, pan y vino, todo eso. Ya en el año 150, en el libro Apología de San Justino, ya se encuentra. Todo eso nos confirma nuestra fe y debemos conocerla bien y estar confirmados. Y de aquí no me muevo, de aquí no me muevo. Oigo otras partes, otras predicaciones. No, pero aquí tengo la prueba. Por eso, nuestra Biblia no está interpretada personalmente por cada uno. De ahí nacen sectas y denominaciones. Nuestra Biblia está interpretada por el magisterio de la iglesia. Que no es solo un papa, sino son los teólogos, los místicos. Lo que a través de los siglos, así ha interpretado la iglesia católica, la Biblia. Y en esto me quedo yo. Y entonces, si oigo otras cosas, no los desprecio ni los insulto, sino digo, gracias a Dios estoy aquí en este camino. Gracias a Dios. Pero no digo, se van a condenar. No, nada. De ninguna manera. A nadie le debemos recetar el infierno. De ninguna manera. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Así es que, estimados hermanos, eso es lo que se llama el ecumenismo. Como que la iglesia, hace más de 50 años, en el concilio Vaticano II, promovió. Y, por cierto, que estamos en pañales todavía. Hay muchas dificultades, pero uno debe estar seguro. De una cosa no, ofender al otro no. Pero tampoco voy a aceptar lo que me señala si yo tengo mi documentación. Fíjense ustedes, cuando uno examina la conversión de grandes católicos que eran protestantes, ¿qué les ayudó a ellos sobre todo? Les ayudó lo de la iglesia primitiva. ¿Cómo la iglesia primitiva interpretó la Biblia? ¿Cómo nacieron los sacramentos que tenemos y todo lo demás? Ahí iban ellos. Eso fue lo que les ayudó más. ¿Por qué? Porque era la iglesia apostólica. O sea, enseñaba lo que ellos habían recibido de los apóstoles. Y los apóstoles lo habían recibido de Jesús. Debemos tener conocimiento. Y si alguno tiene dudas, consulte. Pero no vaya a consultar a una persona que no sabe. Consulte a una persona instruida en su iglesia. Si usted tiene alguna duda, tiene que resolverla. No tiene que seguir con esa duda. Con respecto, ¿por qué nosotros veneramos a los santos? ¿Por qué tenemos imágenes? ¿Por qué tenemos el sacramento del bautismo, de la confirmación, el sacramento del matrimonio? Todo eso. Usted, cualquier duda que tiene, tiene inmediatamente que consultarla. Y no vaya a ir al internet, porque ahí hay que encontrar de todo. Va donde una persona católica instruida. Para que le explique por qué tal cosa. Y entonces nosotros, con seguridad, nuestra Eucaristía, nuestro sacramento del bautismo, nuestro orden sacerdotal, sacramento del matrimonio, y estar anclados firmemente en lo que enseña el magisterio de la iglesia. Que, como les decía, no es una sola persona. No, son santos, son teólogos. Es una tradición que ha venido. Mira, esto es lo que enseña nuestra iglesia. Como les decía, en el año 150, el libro Apología San Justino, nos describe cómo era la misa de ese tiempo. Y no sólo, dice, enviaban la comunión por medio de los diáconos a los enfermos. ¿Por qué enviaban la comunión? Porque creían que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso algunos de los primeros cristianos murieron mártires para que no les arrancaran la Eucaristía. Porque creían que ahí estaba presente Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad. Jesús también, una cosa muy interesante. ¿Por qué a Jesús, cuando fue a predicar por primera vez, lo sacaron empujones de la sinagoga? Sinagoga era la iglesia de los judíos. Y sigue siendo, se llama sinagoga la iglesia de los judíos. ¿Por qué sacaron empujones a Jesús de los que querían matar? Porque Jesús comenzó a hablar y dijeron, qué bonito, pero dedica. ¿Dónde estudió este? Pero puso el dedo en la llaga y puso como ejemplo de fe a dos paganas. A la viuda de Zarepta y a Nahamán, que era de Siria. Cuando les puso como ejemplo de fe a dos paganos, se levantó la asamblea y sacaron empujones a Jesús y lo querían matar. Jesús expresamente puso como ejemplo a dos paganos. La viuda de Zarepta y Nahamán los puso como ejemplo de algo bueno. Y ellos no podían, nosotros vemos lo bueno que hay en los demás. Lo mismo, fíjense ustedes que el Evangelio pone el caso de un centurión romano. Era pagano, centurión romano. Y él rezaba a su madera. Y mientras reza a su manera, el Señor mandó a un ángel que le dice, manden a llamar a Pedro. ¿Qué sabía él de Pedro? ¿Y dónde está? Y averiguaron, fueron a llamar a Pedro. Nada menos que el primer papá de la iglesia. Y llega Pedro. Y a Pedro antes, el Señor, por medio de una visión, le dice, te van a venir a llamar unos paganos, vete con ellos. Y se llevan a Pedro. Y cuando Pedro ve, va a entrar a la casa de un pagano. Para los primeros cristianos, entrar en la casa de un pagano era contaminarse, ya no podían entrar en el templo. Entonces, y Pedro está nervioso. Pero como el Señor le dijo, él desde la puerta se queda y dice, miren, el Señor me ha mandado a mí. Y por eso les voy a hablar de Jesús. Y les expone lo básico acerca de Jesús, que nosotros llamamos el querigma. Y mientras se está predicando, se derrama el Espíritu Santo en esa casa de paganos. Y comienzan a hablar en lenguas y profetizar. Y Pedro asustado. Y dice, yo no sabía que estos podían recibir también el Espíritu Santo. Por eso le tuvo que cambiar su mentalidad al primer papá de la iglesia. Y cuando los demás de la iglesia lo interpelaron, Pedro, ¿cómo es eso? Que te vas a meter tú, el primer papa, a la casa de unos paganos. Y él explicó lo que había sucedido. Cómo el Espíritu Santo se había derramado en ellos y habían hablado en lenguas y profetizados. Dice, no les pude negar yo el bautismo. Y comenzó a bautizar. Estimados hermanos, todo esto nos confirma en nuestra fe. El Señor nos ha dado señales. Lo mismo, fíjense ustedes, cuando Jesús contó una parábola, puso como ejemplo de caridad a un samaritano. Nosotros estamos muy lejos de esto. Pero en aquel tiempo, que a un judío le pusieran como ejemplo un samaritano, era muy malo. ¿Cómo van a poner Jesús en la parábola? Primero dice, pasan los sacerdotes judíos, solo ven a aquel y dicen, pobrecito, pues no hacen nada. Pasan el seminarista, los levitas, solo ven y pasan. Pasa un samaritano, se baja de su cabalgadura, lo va a atender, después lo sube a la cabalgadura porque necesita más. Y les dice, él hizo el bien. Y era un samaritano. Por eso se enojaron todos los de la asamblea. ¿Cómo les iba a poner de ejemplo a dos paganos, a la viuda de Zareta y a Adamán? Y por eso quisieron matar a Jesús. O sea, ellos no tenían ecumenismo todavía. Y es que el ecumenismo cuesta. Pero el Señor nos dice, vean lo bueno en los demás. San Pablo, por ejemplo, cuando le fue a predicar a los griegos paganos, para ganárselos, le citó algunos versos de poetas paganos de ellos, haciendo ver cómo ya en ellos había la iluminación para encontrarse con un solo Dios. O sea, San Pablo lo hizo. Por eso Jesús, la Biblia nos dice, pruébenlo todo y quédense con lo bueno. No quiere decir revoltijos, no, de ninguna manera. Quédense con lo bueno. Oigan, escuchen, lleguen a lo bueno. Bueno, nadie debe creer que tiene el monopolio de la verdad. La verdad la tiene solo Dios y Jesús era Dios. Por eso nosotros vamos a Jesús. Él tiene el monopolio de la verdad. Él es la verdad. Por eso Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él, solo Él lo podía decir. Es que era Dios. En ese momento podía decir, miren qué arrogante es el Señor, diciendo que Él es el único camino. Pero cuando resucitó y probó que era Dios, ah, tenía razón, tenía razón. Y ese es el Jesús en el cual creemos nosotros. Un Jesús Dios que nos dice, para ustedes ya no deben haber caminos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguno está buscando un camino todavía, todavía no ha llegado a Jesús, todavía no es cristiano. Tal vez es cristiano de nombre, pero no de corazón, todavía no ha tenido su encuentro personal con Jesús. Esto es muy importante entonces, estimados hermanos. Y de ahí viene el ecumenismo, alguien puede ser ecuménico cuando ya conoce lo suyo, pero no va a despreciar al otro, no lo va a insultar, sino vayamos. Entonces, como decía el Papa, Juan 23, busquemos lo bueno, lo que nos une, no lo que nos separa, fue un Papa muy ecuménico, muy bondadoso. Y esa es la norma que nuestra iglesia nos da a todos nosotros. En una fábula se cuenta que alguien tenía una perla preciosa y el que tenía esa perla preciosa se convertía en bueno. Y un papá, cuando estaba por morir, dijo, ¿qué voy a hacer? ¿A quién de mis hijos les voy a dejar esto? Y entonces mandó a hacer otras y a cada hijo lo convenció diciéndole que esa era la verdadera y cada uno creía que tenía la verdadera. Pero más tarde descubrieron el truco del papá, entonces comenzaron a pelearse entre ellos y fueron con un juez peleándose. Cada uno decía que él tenía la verdadera perla preciosa y el juez les dijo, esto se resuelve muy fácilmente. Ustedes dicen que el que la tenga se hace mejor que los demás, entonces el que sea mejor de usted, ese la tiene. Estimados hermanos, cada uno buscamos esa perla preciosa que el Señor nos ha dejado. Nuestra iglesia es la iglesia de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta iglesia, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia, el Señor habla de mi iglesia. Entonces, estimados hermanos, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en un mundo en donde hay tantas ideas, tantas teorías. No despreciar a nadie, respetar, pero no dejarse confundir. Conocer lo propio y una vez que se conoce, por aquí voy, este es el camino, de aquí nadie me mueve. Uno que conoce su verdad, por eso entre nosotros se dice muchas veces, católico, ignorante, seguro, protestante. No conoces cualquier cosa, es cierto, estos adoran a María, estos adoran santos de palo, estos no conocen su religión. Entonces, estimado hermano, católico, ignorante, seguro, protestante, conozcamos, respetemos y démosle gracias a Jesús que estamos en su iglesia. Que así sea para todos nosotros. Amén. Amén.